Pongo color a las palabras, las palabras se funden con mi voz Intento ordenarlas y abrazarlas, para poder convertirlas en canción No busco la competir, no busco ser mejor, solo proyecto lo que sale de mi corazón Intento ser yo mismo, no creo en el racismo y lucho contra el sistema capitalista y opresor Oh no, yo no vendo mi tesoro, prefiero caminar solo Y conservar mi razón, es lo que me ha enseñado la vida Digo oh no, yo no vendo mi tesoro, prefiero caminar solo Y conservar mi razón Y la vida se nos va, mirando a los demás, yo no puedo caminar tras tus huellas Prefiero equivocarme, caerme, volver a levantarme, los golpes son los que me hacen más fuerte Verás que todo cambia si miras hacia ti, verás que hay todo un mundo que puedes descubrir Si te enfrentas a tus miedos, verás que es solo un juego, valoras lo que tienes y lo empiezas a exprimir Solo tu fe y tu trabajo serán los que lo que has soñado te convertirán No intentes robar lo que no es tuyo, y la vida te dará tu merecido Yo lo aseguro, digo oh no, yo no vendo mi tesoro, prefiero caminar solo Y conservar mi razón, es lo que me ha enseñado la vida Digo oh no, yo no vendo mi tesoro Created using Paltoon